Mi nombre es Susan Calvin, nací en 1982. Ese mismo año fue fundada una compañía que revoluciona el mundo, lanzando robots con cerebros positrónicos. Yo terminé trabajando para ellos. Nos han llamado inmorales, nos han llamado herejes. Y cada que esto pasa, pienso en Robin. Yo estuve esa noche. Yo lo vi en el museo con la chica. Mucha gente cree que yo misma soy un robot, pero la verdad es que soy la que mejor los puede entender. Si está después de escuchar esta historia y otras, adelante. Ven, aquí está la verdad. Y te va a sorprender.